Este video está dedicado a los sensuales miembros del escuadrón de segmento armado de este mes. Si tú también deseas ser parte y apoyarme de una manera más directa en lo que hago, presiona el botón azul al lado del botón de la suscripción y únete a la tropa. ¿Se imaginan convertir una pistola cualquiera en una carabina o en un subfusil? Pues ahora ya es posible. Con el tiempo se ha popularizado el famoso Kid Ronnie, el cual si aún no lo conocen es un dispositivo con el cual es posible convertir una gran variedad de pistolas en armas largas, pero creo que mejor dicho es obtener los beneficios de estabilidad de un subfusil o carabina solamente introduciendo tu arma corta en este artefacto. Así que pónganse en descanso comandos porque el día de hoy veremos a detalle el funcionamiento del kit de conversión Ronnie y claro valoraremos si vale la pena adquirir uno con sus beneficios y desventajas. Para empezar me gustaría aclarar que muchos de los datos históricos de este producto están muy dispersos por el internet, dando crédito a diferentes compañías y países de origen. Pero aquí les va la historia que intenté deducir es la auténtica. Este editamento para pistolas fue desarrollado por CAA Industries y presentado en el ISDEF, cuyas siglas significan Israel Defense and Hills Expo. Sí, ya sé que mi inglés es terrible. Esto en el año 2010 por CAA Tactical, el cual creo es una ramificación de CAA Industries, pero fue posible su venta y exportación hasta el año 2016, donde surgió su auge y popularización. Según los datos del fabricante, este fue creado de igual manera en Israel y entre el año 2011 y 2015 era exclusivo para fuerzas militares y policiales israelíes. Pero ahora en nuestros tiempos es posible en casi todo lugar del mundo su adquisición de manera legal, ya que recordemos esto no es un arma, sino un aditamento únicamente. De hecho, hablemos de todas las ventajas que otorga portar un kit Ronnie a diferencia de solo disparar un arma de manera convencional. Usualmente la distancia efectiva del disparo para un arma corta tipo pistola ronda los 15 a 20 metros como máximo, pero las declaraciones de quienes probaron el kit de conversión han afirmado lograr control de disparo óptimo entre los 50 y 70 metros. Esto es un gran detalle a considerar, ya que darte la facilidad de disparar a objetivos 4 veces más lejanos es una ventaja enorme. Agreguemos ahora que su función de conversión principal es óptima, rápida, fácil de entender y te permite adaptar una gran variedad de pistolas, las cuales veremos más adelante. Todo esto en aproximadamente 5 segundos, sin la necesidad de desatornillar nada o ajustar ninguna parte del arma. Solo lo agarras, lo metes y ya está. E igual, para retirarlo, esto no te costará más de los 5 segundos que tardaste para adaptarlo en primer lugar. Usualmente, este armazón está fabricado con polímeros balísticos y aluminio, logrando el impresionante bajo peso de 710 gramos. Este pesaje es asombroso para el tamaño que tiene. Digo, por ejemplo, una pistola Glock 17 con su cargador abastecido pesa unos 920 gramos y esto pesa considerablemente menos que eso. Y ahora que hablamos de los armazones, estos han avanzado mucho desde su primera presentación y claro, adaptándose a las diferentes armas cortas que se les acopla, pero de igual manera cambiando su estética exterior para la preferencia del usuario. Aunque por lo general, todas cuentan en su mayoría con los mismos aditamentos, con algunas variaciones. Es más, veamos todo lo que su armazón nos proporciona. Número 1. Rieles Picatinny en la parte superior para montaje de miras, visores nocturnos o de calor. Número 2. Rieles Picatinny laterales para montaje de accesorios como lámparas, lásers o en sí lo que quieras poner. Si quieres ponerle un portavasos, adelante. Número 3. Los modelos más nuevos suelen venir con la punta del cañón en forma de freno de boca o compensador por defecto, para así reducir notoriamente el retroceso del disparo. Número 4. Compatibilidad del cañón para adaptar un supresor de hasta 35.5 milímetros de diámetro. Un supresor es un silenciador, para quien no entendió. Número 5. Empuñadura desmontable. Esta puede ser plegable, rígida, en ángulo, o un complemento para colocar un segundo cargador, y que este a su vez funcione como guardamanos, depende del modelo que compres. Número 6. Compartimento para cargador. Así como mencioné en el punto anterior, estos cuentan en su mayoría con un hueco donde puedes colocar un cargador extra en caso de que necesites recargar. E incluso depende de qué tan estorboso sea para ti, estos cargadores pueden variar su tamaño y modelo a tu preferencia, permitiendo colocar de más o menos capacidad, tanto el que disparas como el que tienes en reserva, aunque esto sumará peso y tamaño a la totalidad del arma. Número 7. Palanca de carga y montaje de cartucho ambidiestra, o sea, pa' las dos manos. No vas a tener que subir el cartucho de tu arma a la recámara, teniendo que basarte en uno de los lados del arma. Número 8. Culata rígida o plegable, de la cual algunas cuentan con su propio compartimento para colocar otro cargador de reserva, y puede ser desmontable o no, dependiendo del modelo. Número 9. Miras de hierro. Aunque no son de hierro, pero me entendieron. Esta cuenta con una mira basada en las miras de hierro que están hechas de un polímero bastante resistente, para ayudar a mejorar tu precisión a largas distancias. Número 10. Gancho para portafusil y portafusil. Como toda arma larga, a veces es necesario dejar de transportarla en las manos para hacer otras actividades, y esto soluciona dicho problema. Número 11. Linterna incluida abajo del cañón en alguno de los modelos más recientes, que si bien no es la más iluminadora de todas... ¿Existe la palabra iluminadora? Es un buen añadido al total del producto. Y número 12. Un cómodo y resistente portafolio de transporte para proteger el equipo si no se está utilizando, o para llevarlo de un lugar a otro de una manera discreta. Vaya, por lo que hemos visto, adquirir un kit Ronnie son puras ventajas, pero como todo tiene sus contras o bien características que te harán plantearte si de verdad necesitas adquirir uno en este momento. Número 1. Algunas pistolas requerirán un carril montable para poder adaptarlo al kit de conversión, aunque depende del modelo y no encontré una lista específica con aquellas que necesitan este aditamento extra. Número 2. Ya no tienes una pistola. Toda arma de fuego fue creada para determinada necesidad o circunstancia, y en este caso es aportar ventajas de rifle a una pistola, pero perderás las ventajas que te da un arma corta. Como su aún más pequeño tamaño, el poder utilizar una funda en la cintura o en la pierna, y la rápida velocidad de reacción para contrarrestar una agresión. Y si bien podrías desmontar tu arma corta y colocarla en la funda en tu cintura o en tu chaleco balístico, ahora estás cargando con un kit de conversión vacío. Por como lo veo, siempre existirá el problema de dónde colocar tu kit Ronnie si no lo estoy utilizando, y perder la maniobrabilidad al convertir tu pistola en un subfusil al utilizarlo. Y número 3. El precio. Este va a variar muchísimo depende de tu país y tu moneda nacional, pero si nos vamos a las páginas oficiales de internet encargadas de su venta y distribución, encontré que la mayoría de estos rondan un precio entre los 700 y 630 euros, o también dicho 800 y 730 dólares. Como ven, no es algo precisamente barato, y suele costar bastante más que incluso el arma que se está utilizando. Así como también hay que considerar que en otras partes del mundo el precio puede llegar a incluso el doble debido a la falta de competencia. Pero no es tiempo de lamentos. Y hay otro dato que quisiera agregar, que es la cantidad de pistolas a las cuales se les puede adaptar el kit de conversión. No les diré las variantes de las armas cortas disponibles, pero con esta lista podrás darte una idea y buscar el modelo específico de tu arma si deseas adquirir uno. El kit Ronnie está disponible para pistolas tipo Glock, Beretta, HK, Six Sour, Springfield, CZ y Jericho, cubriendo varios modelos de cada una de estas, por lo que debes estar atento de adquirir el que sea específicamente para tu pistola y así evitar una compra en vano. Y ahora mi veredicto final, ¿vale la pena adquirir y utilizar un kit Ronnie? Personalmente creo que vale la pena absolutamente. Mejora casi cada característica de tu arma y te brinda muchísimos beneficios y personalización, pero puedes prescindir de él y utilizar tu pistola de manera convencional sin problemas. Recuerda que la habilidad la hace el tirador, no el arma ni los accesorios. Si fuera por mí y no por mi cartera, yo no dudaría en adquirir uno al tener la oportunidad, pero hay que tomar en cuenta que ahora ya no tendrás una pistola y hay que manejar el aditamento del kit de conversión como un arma larga de aquí en delante. Aunque tú tienes la última palabra, recuerda experimentar, comparar y estar cómodo a la hora de incluir aditamentos en tu armamento y equipo táctico. Y esto sería todo por mi parte en el video de hoy. Recuerda que puedes dejar tu comentario si te quedó alguna duda al respecto. Sígueme en mis redes sociales para no perderte información extra de los videos o simplemente ver algunos memes que subo porque me aburro. Y suscríbete para no perderte de mis videos una vez que los suba. Yo soy Sierra y me despido.